José Luis Lafuente, comisario municipal de Tulcán, da a conocer que se tiene aprobado el plan de contingencia presentado por dirigentes del Comité Cívico de Carchi para la autorización de uso de vías para la marcha organizada el miércoles 5 de octubre. Vamos a conocer sobre el trámite que los dirigentes, los representantes del Comité Cívico han hecho la dirigencia para el plan de contingencia para lo que se tiene previsto la marcha para este día miércoles en donde prácticamente de parte de la municipalidad con el apoyo respectivo de las diferentes dependencias se ha dado a notar, se ha dado la resolución para el uso de las diferentes vías que se han autorizado el día miércoles. Las principales calles por recorrer son Avenida Ventimilla, Calle Sucre, Coral y Bolívar. Van a salir desde el redondel del Minguero, por la avenida Ventimilla, cogen la avenida Sucre, tienen hasta el redondel de la unidad educativa Bolívar, igual retornan por la calle Coral, hasta por la calle Bolívar, llegan al girar por la calle Pichincha, hasta la concentración masiva que va a ser en el parque central. La policía municipal también se encargará de brindar seguridad en esta marcha. Ellos han cumplido con todas las exigencias dentro de la norma municipal, es por ello de que nosotros también conjuntamente con policía municipal estaremos vigilantes en cuanto al cumplimiento de este plan de contingencia, aparte de que también hemos de aportar con nuestro personal para que minimizar los riesgos en cuanto al tema de vehículos. Considero también lo propio que la institución de policía nacional es la entidad que aportará en cuanto a la seguridad y nosotros nos sumaremos a este trabajo por el beneficio de todo este conglomerado de personas que están solicitando esta marcha. Cabe indicar que esta autorización se la tiene hasta las 6 y 30 de la tarde del miércoles. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.